Día de los enamorados Hoy es un día muy especial para nosotros Sí, es que no son algo muy fuerte Yo siento que todos los días son como un regalo Hablando de eso, mirá, te traje esto ¿Qué es? Es un lazo, te lo atas así Es para que todos los días te acuerdes que estás enamorado Yo tengo el mío también Me encanta, ¿tenés para lo más grande? Sí 14 de febrero, Día de las Cardiopatías Congénitas Un día para enamorarse de la vida Atate a ese sentimiento Conseguí tu lazo de amor Y apoyá a los niños con cardiopatías congénitas del Uruguay Qué maravilla Divina campaña, espectacular Buenos días, Vero, bienvenida Muchas gracias a ustedes ¿Cómo surgió esta campaña? Bueno, surgió porque justo se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías El mismo día de los enamorados Y bueno, el amor, el corazón, está todo relacionado Y bueno, se nos ocurrió esta campaña Un lazo de amor Enamorarse todos los días de la vida Porque justamente nuestros niños Que luchan todos los días por, bueno, por vivir Se enamoran diariamente de la vida Fue divina la repercusión que tuvo, ¿no? Sí, 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 por suerte sí Hemos tenido muy buena repercusión La gente nos apoya mucho Porque además siempre la Fundación tiene esa postura Desde lo positivo, ¿no? Justamente desde la vida Es que justamente son los niños los que nos enseñan Diariamente a, bueno, a decirles sí a la vida Y a seguir luchando Y algo muy bueno de la Fundación Es que las campañas, los protagonistas Son niños de la Fundación Que a veces puede pasar que vos para comunicar algo Hagas otro tipo de recursos Sin embargo, hemos visto cantar a los niños de la Fundación Ya todos reconocemos las caritas de los niños de la Fundación De todos sus hijos Pero este caso está lindo también contar la historia de Rami Y también de la niña que se llamaba Fefi Para que la gente también conozca esos casos Porque también son casos impactantes Claro, Fefi es operada de una cardiopatía En tratamiento, divina Ella como muestra su vida y su amor a la vida Y Ramiro es un niño de los seis que tenemos en lista de espera De un trasplante del corazón Eso es impactante Y más para la historia de Vero también, me imagino Lo importante porque Fundación Corazoncitos tiene eso Es una fundación para niños con cardiopatías congénitas Pero está la otra parte que es la donación de órganos Porque una está relacionada con la otra Además es una fundación que nace de padres De la necesidad de padres de encontrar respuestas Sí, 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 somos todos padres justamente de niños con cardiopatía Bueno, algunos de nosotros hemos perdido a nuestros niños En esa lucha por vivir Y bueno, creo que es lo que también nos hace un poco más queribles A la fundación Porque somos nosotros los mismos que seguimos luchando Y tratamos de demostrar Primero que se puede seguir viviendo con un corazón diferente Y que los que nos tocó lamentablemente perder a nuestros hijos En representación de ellos seguimos luchando Transformar el dolor en algo positivo, ¿no? Sí Y que la gente sepa, pues es un momento muy difícil Que un padre cuando está perdiendo un hijo se le pida que done sus órganos Y no lo quiero ni pensar Pero sin embargo, si una madre como Vero le dice Tu hijo puede salvar hasta ocho vidas tal vez O sea, que puede con sus órganos salvar a muchos niños No solo de tener una mala calidad de vida y poderle revertir eso Sino de que pierdan su vida en búsqueda de un órgano Además es importante también saber Que nos puede tocar estar de un lado como del otro Podemos ser donantes Por supuesto Pero también nos puede tocar estar del otro lado en el cual necesitamos De que la bondad de otra familia nos done un órgano Y poder seguir luchando y seguir viviendo Y quien está del otro lado también en esta oportunidad es el doctor Roberto Canessa A quien es un placer recibirlo ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido Buen día Mirá cómo estoy acá Pronto para la batalla con el lazo Claro Todos lo tenemos, ¿eh? Todos lo tenemos Roberto, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque es importante que se conozca qué son las cardiopatías Y cuánto puede cambiar la vida y la sobrevida de un niño Con un diagnóstico y un tratamiento adecuado Y bueno, por ejemplo Si para el hijo de Vero hubiéramos tenido un corazón artificial Lo podríamos tener en la etapa de transición Esperando para recibir su trasplante Hay muchos niños que tienen su corazón artificial Que tienen las baterías en una mochila Y con esa mochila puede ir al colegio Y bueno, hay casos más bien en adultos que quieren no trasplantarse Quieren seguir con su corazón artificial El corazón artificial evidentemente es una herramienta poderosa Y bueno, la fundación surge Porque los médicos nos enfrentamos a casos Que no tenemos las herramientas Y entonces decidimos convocar a los padres Y estos padres en la fundación logran los medios Para tener, por ejemplo, lo que es el corazón artificial Para lo que es el ECMO Es decir, un montón de instrumentos que en otros países están Que son, por supuesto, muy costosos Pero no hay nada que pague la vida de un niño Y no puede depender de un recurso material, ¿no? La vida de nadie Desesperante Desesperante Sos una figura muy importante en la fundación Lo sos para ellos Lo sos para los niños ¿Qué significa estar ligado a la fundación Corazoncitos? Para ti, Roberto Significa labor de veterano Los veteranos tenemos que hacer estas cosas Significa los comienzos con Isabel Chaquirian Significa en este momento darles impulso a esas mamás Significa haber podido ir al hospital de Houston Que opera mil niños por año Que es el uno del mundo Donde llevamos 10 cardiólogos pediatras uruguayos Donde llevamos enfermeras Donde llevamos anestesistas Donde llevamos perfusionistas Y eso le da un escalón Y le da una ventana de aire fresco A los médicos que todavía se están acordando Y es una experiencia increíble Y bueno Y cuando le dijimos este año a los de Houston Que queríamos volver a ir La respuesta del jefe Fue mi casa es tu casa Bueno Significa eso Significa tener amigos a mano Que están dispuestos a darnos una mano Acá en Uruguay Para seguir mejorando Tal cual Roberto Diciéndonos al niño Que nace con esta cardiopatía ¿Cómo es la vida de este niño? 95% de los casos es espectacular Es un niño prácticamente normal O normal Yo soy un gran pionero De que el niño Haga vida normal De eso decirle No, vos tenés cardiopatía Vos no A veces los pediatras Se me asustan un poco Y bueno Yo le digo Bueno, ¿qué querés hacer? Poner un frasquito en la mesa de luz Y mirarlo todos los días Y si no lo tocan Que es cardiópata No, yo creo que los niños Tienen que vivir Y ayer estuve viendo Del hospital de Filadelfia Una virtual La conferencia Estuvo buenísimo Porque un montón de médicos En Uruguay entraron La fundación Invitó A todos Esos médicos Ver que los niños Con ventrículo único Tienen que hacer Mucho ejercicio Porque como le falta El corazón derecho Si vos tenés buenas piernas Bombeás Desde las piernas Hacia el corazón O sea que hay toda Una movida De ver Que si estás entrenado Vas a poder Enfrentar Mucho más A la dificultad A veces Es muy linda Esta etapa De que cada cual Haga lo que pueda Con lo que tiene Y además Ya estamos viviendo La etapa De que los niños Con cardiopatía Le hablan A los otros niños De lo que puede ser su vida Como podemos Hacer a veces Con un estudio fetal Que la mamá Está desesperada Y digo mira A veces Ese que está ahí afuera Que tiene 20 años Ese tiene lo mismo Que tu hijo Y hace 20 años Se operó en Uruguay O sea Toda esa cadena Todo ese lazo de amor Es impresionante ¿Qué importancia Tienen los estudios Neonatales Y cómo está Nuestro país En este tema? Y va muy bien La estamos remando Es a nivel mundial Que se está viendo Creo que ahora Estamos en un 30 Un 40% De diagnóstico prenatal Los obstetras Están viendo Las cuatro cavidades Cardíacas Están viendo Los grandes vasos Vamos avanzando Esto es como El lema En nuestro colegio Hacia las estrellas Vos vas hacia lo mejor No importa Donde andás Y no si estás dando Los pasos Para ir avanzando Y eso es lo que te da Satisfacción Porque ves que vas bien No se puede tener todo Evidentemente Otros países Tienen otros medios Pero el agarre Y el coraje Y el amor Que tiene La fundación Para ese tema De las cardiopatías Es imparable Y lo que es El mundo de la medicina Cuando uno se entera Que se pueden operar Prenatalmente O sea Eso realmente impacta Para una embarazada Que le digan Mirá Vamos a operar ¿Cómo es ese mundo? Porque estamos hablando De niños que ya nacieron Y se les hace el diagnóstico Pero qué pasa con esas mamás Que están embarazadas Y ya tienen la posibilidad De enterarse Que su hijo tiene ¿Cómo son esas operaciones? Que uno no se imagina Menos si no es del mundo De la medicina Los casos de operar Dentro del útero Son muy pocos Porque tenés que operar A un niño Y no sacarlo del útero Viste Es todo adentro Cortar la barriga De las mamás Cortás el útero Y todo Pero hay casos Por ejemplo Con un tumor Que esté ahogando Al corazón Que hay que operarlo En el útero Y bueno Y tenemos uno de esos también Pero lo bueno Es que ya sabés El niño Qué va a nacer Y a dónde va a ir A veces en las primeras horas De vida Le falta la arteria pulmonar Y es necesario Darle una medicación Para que su pulmón Empiece a respirar Todavía es que Adentro del útero No respirás por el pulmón Pero cuando nacés Es un fenómeno Tan gigantesco Que existe De que se inflan Esos pulmones Y empezás a respirar la vida Que a veces necesitas Que el ductus Permanezca abierto Y ya saber Que va a venir Permite a los médicos Con mayor tranquilidad No salir corriendo Ese niño no salió en Rivera No tiene un problema De traslado No tiene problema De que no tiene El respirador apropiado De la ambulancia Es decir Todas esas cosas Las podemos subsanar Cuando el niño Naciendo en un centro De alto riesgo Claro Y esto pasa En todos lugares del mundo No te creas Que en Estados Unidos En todos lugares Hay un centro cardiológico A 20 kilómetros A veces hay que viajar Pero sí Tenemos todo pronto Claro Volviendo a Verónica Vero ¿Cómo es transitar el camino Cuando te dan el diagnóstico? ¿Es la etapa más difícil? Sí Es la primera etapa La primera noticia Porque uno no se lo espera Uno transita su embarazo Y espera Con mucha ansia El nacimiento Y más cuando uno De repente En mi caso Por ejemplo Que ya tenía Otra hija Totalmente sana Un embarazo bárbaro Y cuando ves Que tu hijo Se descompensa Y te vienen Con la noticia Es realmente Shockeante Sí Porque Cuando uno No ha vivido No conoce Otras historias Parecidas Se te viene El mundo abajo Porque no sabes Para dónde correr Y empiezan A caerte Bueno Información Y vos tenés Que procesar todo Y a su vez Estar tranquila Para poder brindarle Esa tranquilidad Y transmitirle al bebé Y estar clara También para tomar La toma de decisiones Sí Y en tu caso ¿Cómo fue ese contacto Con la fundación? ¿Y cuánto te sirvió? A mí A los pocos días De darme la noticia De que mi hijo Tenía un problema cardíaco Por intermedio De un amigo Conocí a Isabel Y allí fue cuando Me empecé a contactar En un principio Mi caso No era una cardiopatía operable Ya desde un principio Sabía que Que en algún momento Iba a necesitar Un trasplante de corazón Y en la fundación En ese momento No había casos similares Como para que te contacten Con una familia Que hubiese pasado Por ese mismo problema Pero bueno Seguí relacionándome Con Isabel Y bueno Ingresé a la fundación Después que Que Esio falleció Y que sentí Todo el apoyo De la fundación La contención Que es muy importante Y ahí fue cuando Ingresé a la fundación Y desde hace tres años Estoy Cuando Vero habla Digo Todos los que somos padres Que justo aquí Todos somos padres Uno piensa Uno piensa que lo que transitó Vero Debe ser imposible De transitar Y cuando uno ve a Esio Con esa alegría permanente Porque si hay algo Que representaba a tu hijo Era esa alegría Esa desfachatez O sea Tu hijo pasó por este mundo Y fue feliz 100% feliz Y eso es lo que pienso Como mamá Que para vos debe ser El ABC De estar aquí ahora Con esa cara Con esa luminosidad ¿No verdad? Digo yo que eso Debe ser muy importante Para vos Sí Fue muy importante Para mí Ver que transitó Sus dos años y medio Con mucha felicidad Bueno Su vida siempre fue Entre CTI En casa teníamos Un mini CTI También armado Entonces creo que Es parte de la paz Que yo siento De que le pude dar Todo el amor Agoté todos los recursos Hasta el último Segundo de su vida Sin palabras Y me parece que está bueno También que todos Como sociedad Tengamos en cuenta De que no tienen que haber Más casos así No hay que tengamos Que tener los recursos Por favor Para que esto Roberto también Como decías en el comienzo No suceda Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Yo estoy impresionado De lo linda Que está Vero hoy Bueno siempre No es hermosa Pero En la fundación Tenemos las mamás Más lindas del mundo Bueno los papás también Y eso ayuda muchísimo Con esa sonrisa Quién no va Quién no va a sensibilizarse Pero bueno A mí me queda Un cuchillo clavado En el corazón De que tenemos Que tener un corazón Artificial De que podríamos Haberle brindado Una etapa De transición Y tenemos que seguir Trabajando por eso Bueno todavía Son complicados Todavía da muchos Problemas de coagulación Todavía da muchos Problemas De que se infectan Bueno Es un camino A recorrer Y volvemos A la importancia De la donación ¿Verdad? Tener la claridad Roberto Para poder hacer Este acto Que creo que es Un acto Inmenso de amor Pero como sociedad Viendo casos así Debemos Ser muy fuertes Y donar los órganos Y tenerlo claro Eso ¿No? De que podés Seguir viviendo En la historia de otro Y eso es maravilloso Porque es eterno Sí Es un cuello de botella No hay suficientes Corazones Para todos los niños Que necesitan Es larga La lista de espera Yo creo que Con estos corazones nuevos Que está el Berlin Heart Que está el HeartMate Que está el Pedimac Eso me entusiasma muchísimo Para poder trabajar eso Y también para niños Con cardiopatías Que ya no son reparables Poderles ofrecer Este A los ventrículos únicos Ayer hablaban Muy interesante Al final de la conferencia Donde nos vemos Cada uno Dentro de 5 años Y eso era Era muy buena opción Hoy en día También tenemos El niño este Con la hipertensión pulmonar Que bueno Que el Fondo Nacional De Recursos Le va a dar esa medicación Es un niño De 2 años y medio Prácticamente La misma edad Del hijo De Esio Y bueno Estamos trabajando En este momento Viviendo Para poder Sacarlo adelante Por suerte Se ha recuperado Mucho Del CTI Pero bueno A veces no es el corazón A veces son los pulmones Que están muy Muy sólidos Y no permitan La entrada de sangre Pero bueno Es una carrera De postas Que todos los días Tenemos que estar Metiéndole para adelante Y los centros De cardiología El americano Y el doctor De cardiología infantil Donde los niños Van a operarse Son equipos De gente Que estamos Que estamos unidos En este enemigo común Que son Que son las cardiopartidas Uno te ve a hablar Con tanto amor Con tanta pasión De esto Y con tanta tranquilidad Impresionante ¿Qué significa Para vos Este día a día Y poder Llevar todo este trabajo Adelante Y es divino Es divino Cuando esos niños Te vienen a saludar Y te vienen a abrazar Y los ves Corriendo por el corredor Después que estaban En el CTI Todo enchufado Con caños Que me acuerdo Un niño Que cuando se despertó La operación Todos teníamos El corazón Chiquito Le habíamos hecho El cuento de Pinocho El pobre Pinocho Malherido Fue un viejo cirujano Se despierta Y dice Papá Estoy igual a Pinocho O sea que De esa perspectiva De los niños Que te dan Esa vida espectacular Este Te lleva A salir adelante Y son todos diferentes Y todos tienen Un gesto de cariño Y todos están Y son niños Que le hemos robado A la muerte La muerte No se lo pudo llevar Es decir La historia natural De esos niños Que era que fallecieran Hemos torcido El destino Para que estén Con su familia Y eso nos da Una polenta Impresionante Para hacer eso Tal cual Y hablando De seguir Este año El 2020 Mejor dicho Fue un año Bastante complicado No nos olvidemos No nos olvidemos Que la fundación Necesita De donaciones A veces de empresa Y también De ese gran evento Que hace a fin de año ¿Cómo ¿Cómo avizoran Este 2021? ¿Cómo van a continuar? ¿Qué tienen pensado Para adelante? Bueno En la fundación Yo soy un soldado Así que le vamos a preguntar A Vero A ver cómo vamos A organizar eso Porque tenemos Varios equipos Actualmente La directiva Estoy yendo poco Por el coronavirus Pero tenemos Varias cosas en marcha ¿No Vero? Si, si no paramos La pandemia No nos para Si bien No podemos hacer Eventos presenciales Siempre estamos buscando La manera Como en este caso El 14 de febrero Nosotros siempre hacemos Un evento en Truvil Bueno No se pudo hacer Buscamos la manera De hacerlo virtual Nos pasó también Con el Megastrogonov Buscamos La manera De Poder ayudar Y que colaboren Con la fundación Y la verdad Que tuvimos Una Una repercusión Y un apoyo De la gente Muy linda Porque se vendieron Las 7000 porciones Y se donaban Se pudieron donar Esas 7000 porciones A personas Que realmente Se habían visto Muy afectadas En el 2020 Y bueno Estamos continuamente Trabajando Y buscando La manera De poder Continuar Aún así Con la pandemia Está bueno Que entren En la página En la web De la fundación Porque hay artículos De venta También Que bueno Que son artículos Chiquitos Pero eso también Va ayudando Todo suma Ahora tenemos Por ejemplo Ahora tenemos Enlaz Enlaz Sí Que sale 20 pesos 20 pesos ¿Cuáles son los lugares De venta? Tienda inglesa Y caro criado Y después En la fundación Mediante la página web Perfecto Corazoncitos .org .uy Maravilla Maravilla Doctor Vamos a mandar Un saludo A Federico Solozabal Que está saliendo De su posoperatorio En Argentina Tuvo 8 operaciones Y bueno Va marchando bien El flaco Y bueno El fondo Nos ayudó También Para ese caso Estamos trabajando Más unidos Que nunca Y bueno El Fede Ya bajó 5 litros De líquido Que tenía acumulado En el pulmón Natalia Su mamá Una tigra Así que bueno Le vamos a mandar Deseando Porque siempre tenemos Es la famosa De cuando una musa Te dé un hijo Estén las otras 8 en cinta Bueno Eso es la fundación Tenemos la fuerza De los que se han recuperado Pero tenemos a los otras Todas las ollitas Sirviendo Y cocinándose Este Los niños Esos que están prontos Para florecer Claro que sí Roberto Un placer enorme Recibirte Un abrazo Gracias Por esa calidad Que nos das Desde ese lugar Abrazo grande Gracias Es un genio Despegado Qué crack Gracias Roberto Placer enorme Muchísimas gracias A ustedes Por siempre Estar apoyando A la fundación Y bueno Es una manera De ayudarnos mucho En hacernos conocidos Y que Todas las familias De los niños Con cardiopatía Sientan que hay una fundación Que los apoya Y que pueden recurrir A ellos Siempre que lo necesiten A Jimena Y a todo el equipo De mamás Hay mucha gente Que trabaja Ahora se nos fue una Se fue Carolina Se fue Carolina Pero sigue trabajando Sí a distancia Y a Zoom Tremendo Tremenda fortaleza La de estos papás Porque muchas Tienen a sus hijos Con ellas Y otras siguen trabajando Habiendo perdido a sus hijos Y creo que Esa labor Es realmente maratónica Y es el mayor acto De amor ¿Verdad? Saber que capaz No pudiste ganar Pero desear que otra mamá No pase por lo mismo Sí Además A mí me pasó Que a los dos meses De Fallecer Esio Se estrenó la película Coco Y creo que es un poco de eso ¿No? Mientras los mantengamos A nuestros hijos En el recuerdo de todos Ellos siguen viviendo 100% Gracias a ustedes Vamos a hacer una pausa Y ya venimos con más de los ayuntos